hola más a todos y bienvenidos aquí Javingor en un nuevo short de AFK arena vamos a ver la arena de pruebas de Tarnos de la facción celestial tipo fuerza clase guerrero y daño continuo vamos allá vamos con la primera pareja de equipos ponemos en la parte de adelante gemelos away que Natalia y en la parte de atrás Tarnos, Flora y Rosaline segunda pareja de equipos pues lo mismo de lo mismo y una vez tenemos la primera pareja de equipos vámonos con la segunda pareja de equipos ponemos a iron away que Natalia en la parte de delante y Antandra, Lorsan y Tarnos en la parte de atrás y vámonos con la última pareja de equipos vamos a poner la parte de adelante away que Natalia y Oku y en la parte de atrás a Flora, Peggy y Tarnos ya vamos con el último equipo y ya hemos completado ¡Gracias! ¡Gracias!